... Llega a Tierra Santa Fray Máximo Fusarelli, elegido el pasado mes de julio en Roma nuevo ministro general de la Orden de los Frailes Menores. Tras la entrada solemne a la Basílica del Santo Sepulcro y la celebración de la Santa Misa frente al Edículo, el nuevo ministro general visitará los santos lugares y las diferentes realidades en las que desempeñan su labor los franciscanos en Tierra Santa. Uno de los lugares donde se verifica la presencia de San José es la Gruta de la Leche en Belén. Aquí, Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, presidió la misa para celebrar el 150 aniversario de la proclamación de San José como patrón universal de la Iglesia. Para garantizar la presencia cristiana en Tierra Santa, el Centro Al-Sabil se ha puesto en contacto con varias organizaciones cristianas, iglesias y autoridades competentes, con el fin de proporcionar un seguro médico integral a los cristianos que viven en los territorios palestinos. El Instituto Notre-Dame de Jerusalén tiene una larga historia que se remonta a más de 100 años. En 1973 se convirtió en un centro de peregrinación internacional de la Santa Sede. La visita a Tierra Santa del nuevo Ministro General de la Orden de Frailes Menores, Fray Máximo Fusarelli, y del Vicario General de la Orden, Fray Isauro Covilli, comenzó el miércoles 20 de octubre. En Jerusalén, el ministro fue recibido en la puerta de Jaffa por las autoridades religiosas y civiles, junto con Fray Dobromir, ya está el Vicario de la Custodia y miembro del Discretorio y los frailes de la Custodia de Tierra Santa. Atravesando el típico mercado árabe de la ciudad vieja, los frailes se dirigieron a la Basílica del Santo Sepulcro. Los representantes de las tres iglesias responsables de la basílica esperan a Fray Máximo Fusarelli, los frailes franciscanos, la Iglesia grego-ortodoxa y la Armenia. Ante la piedra de la unción, Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, dio la bienvenida. Reverendísimo y querido Fray Máximo Fusarelli, nuestro nuevo ministro general, bienvenido a Tierra Santa, bienvenido a la Ciudad Santa de Jerusalén, bienvenido al lugar más santo del cristianismo, la Basílica del Santo Sepulcro. Estas fueron las primeras palabras que dirigió al nuevo ministro general de la Orden de Frailes Menores. Este lugar probablemente fue visitado y venerado por el sedáfico padre durante su peregrinaje de paz a Tierra Santa, después de su encuentro con el sultán Al-Malí Calcamil. Este lugar, subrayó Fray Francesco Patón, fue confiado a la custodia de nuestra Orden por el Papa Clemente VI. Esta es la misión que nos ha confiado la sede apostólica, habitar, rezar y celebrar en este lugar, estar aquí como fraternidad multietnica, expresión de toda la Orden. El custodio recordó entonces cómo la Basílica del Santo Sepulcro es en realidad de un lugar de convivencia ecuménica cotidiana, donde junto con los hermanos griegos y armenios, también estamos tratando de cooperar para hacer la más bella, accesible, conocida y amada. Este lugar es el único en el mundo donde, aunque todavía no celebramos juntos la Eucaristía, ya estamos celebrando en el mismo altar, que es la Tumba del Señor. Fray Massimo Fusarelli y Fray Isauro Covilli entraron en la tumba para venerar la piedra donde fue depositado el Cuerpo del Señor. El ministro general cerró entonces su intervención con una oración. Señor, sabemos que no estás aquí, que nos precedes en Galilea y nos abres ese camino que muchas veces cerramos por inencia o miedo. Infla las velas del barco de tu Iglesia también en esta tierra santa y alimenta el camino de nuestra fraternidad para que sepamos reconocerte resucitado. Tú que caminas delante de nosotros y nos abres al anuncio y a la novedad del Reino de Dios. Amén. Posteriormente, todos participaron en la solemne procesión diaria que recorre los lugares de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Es una manera de recordar a los peregrinos la necesidad de meditar constantemente sobre la humanidad de Jesús, que sufrió su pasión en estos lugares y se manifestó en su resurrección. El 21 de octubre, por la mañana, el ministro general presidió la Santa Misa junto con Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, Fray Dobromir Jastal, vicario de la custodia, Fray Isauro Covilli, vicario general de la Orden, Fray Salvador Rosas Flores, presidente del convento del Santo Sepulcro, al discretorio y a la comunidad franciscana. Esta es la primera visita oficial que hago a una provincia y no a cualquier provincia, sino a la custodia de Tierra Santa, la perla de nuestras misiones. Quería estar aquí lo antes posible para atraer sobre todo al Calvario, la Resurrección y otros lugares, Belén y Nazaret, la oración por toda la orden y por el comienzo de mi servicio. Y además, animar a los hermanos de la custodia que se preparan para el capítulo a verificar su vida y misión y mirar hacia el futuro. Fray Massimo Fusarelli ha estado en Tierra Santa al menos 16 veces, pero esta visita la define como especial. Esta vez es muy especial porque siento que vengo aquí llevando el corazón de Francisco y llevando a estos 800 años esa llama, ese fuego que se encendió en Francisco durante su conversión, durante su vida y que siempre ha permanecido encendido. Y hoy recogemos esta antorcha, aunque estemos un poco cansados, fatigados, pero estoy seguro y siento que el fuego, la llama del carisma de Francisco, se reaviva constantemente. Elegido en Roma el 13 de julio, Fray Massimo Fusarelli visitará los santos lugares y las diferentes realidades en las que están implicados los franciscanos en Tierra Santa. Según una antigua tradición, bastaba con que unas gotas de la leche con la que se amamantaba Jesús cayeran al suelo para que esta gruta de la ciudad de Belén quedara completamente blanca. Según otra tradición, fue aquí donde la Sagrada Familia encontró refugio de la furia del rey Herodes. Según la tradición, la Gruta de la Leche es el lugar donde se refugió San José con la Virgen y el niño Jesús y podemos decir, incluso temporalmente, escondido. A esta tradición se añadió una segunda, la que da nombre a la cueva, la Gruta de la Leche. Según la cual, es en esta parada, la Virgen María comenzó a amamantar al niño Jesús que evidentemente tenía hambre. Algo de leche cayó sobre la roca y la roca se puso toda blanca. El niño Jesús que evidentemente tenía la carne y el aceite cayó sobre la roca y la roca se convirtió toda blanca. La Gruta de la Leche se encuentra a unos 200 metros de la Basílica de la Natividad, el lugar del nacimiento de Cristo. En la fachada de la gruta, en la parte superior, hay una representación de María amamantando al niño Jesús. Luego, al descender la escalera de acceso, nos encontramos frente a una imagen que representa a Jesús, María y José huyendo a Egipto. Además de estas, otras imágenes hacen referencia al paso de la Sagrada Familia por este lugar. El polvo blanco extraído de la cueva es utilizado por muchas familias. La gente viene aquí y toma un poco de esta leche en polvo porque realmente quiere el milagro de convertirse en familia, ser madre, tener un hijo o una hija. Recogemos los testimonios de los muchos milagros en la estancia que tenemos al lado. Al fondo de la cueva hay una capilla de oración perpetua y en el exterior doce paneles explicativos cuentan la historia del lugar. Hace dos años inauguramos estos paneles que cuentan un poco de nuestra historia desde el principio hasta hoy. Los instalamos porque tenemos que ayudar a los peregrinos que vienen aquí a entender el significado de este lugar y para ello se ha traducido en diferentes idiomas. Aquí también hay un lugar donde se adora al Santísimo Sacramento que las adoratrices del Santísimo Sacramento cuidan dedicándose a la adoración perpetua para las diferentes necesidades que tenemos. En esta gruta donde se detuvo la Sagrada Familia se celebró una misa en honor al patrón de la Iglesia en este año dedicado a él por el Papa Francisco. Fray Francesco Patón custodio de Tierra Santa presidió la celebración y en su homilía se refirió a los muchos que como José se refugiaron en estas tierras. José explicó el custodio se encuentra en la misma situación que muchos de nuestros cristianos de Tierra Santa Gaza y Belén Siria, Líbano e Irak pero también de muchos otros países de Asia, África y América Latina. También huyen no por elección sino por necesidad. Ellos también están en el exilio porque se ven obligados a buscar trabajo en otro lugar. Sabemos que hoy hay millones de personas tanto aquí en Oriente Medio como en otros países del mundo que se ven obligados a emigrar por las dificultades por las guerras la economía la falta de trabajo la inseguridad personal y de su familia ante las inciertas perspectivas de futuro. Por eso San José se convierte para nosotros en cierta medida en la imagen actual de las muchas familias y de los muchos padres obligados hoy a dejar su tierra para cuidar a sus sedes queridos. San José que hoy para prenderse y curar de los propios caros son costretos a dejar la propia tierra. Franciscanos, religiosos y cristianos locales se reunieron para celebrar los 150 años desde que San José fue declarado patrón universal de la Iglesia quien con corazón donde padre protegió al niño Jesús y a su madre en esta gruta de Belén. Del dolor más profundo nace la esperanza y de repente surge una oportunidad. A pesar de la crisis que ha abrumado al mundo entero con sus consecuencias económicas el Centro Ecuménico de Teología de la Liberación al Sabil encarna el amor en su forma más elevada para garantizar una vida digna a los cristianos que viven en los territorios palestinos ha proporcionado un seguro médico integral a las diversas diócesis de Cisjordania y a la de Jerusalén. Esta iniciativa da mucha esperanza a la población a partir de ahora si estás enfermo alguien te dará la bienvenida podrás encontrar lo que necesitas para curarte conservando toda tu dignidad no tienes que pedir limosna mendigar pedirle nada a nadie tú como persona tener derecho a recibir la atención que necesitas. En base a estas necesidades y con el interés de la presencia cristiana en Tierra Santa el Centro Al Sabil consultó con varias organizaciones cristianas iglesias y autoridades competentes y les pidió que delegaran en personas de confianza con experiencia en servicios de seguros y salud para estudiar y analizar las necesidades de los ciudadanos y formular recomendaciones. Hemos pensado en soluciones viables que puedan constituir una primera iniciativa y que se puedan transformar en el futuro en soluciones completas que resuelvan radicalmente el problema del acceso a la salud. Lo primero que pensamos en hacer es reunir a toda la comunidad cristiana en un solo grupo ya sean iglesias instituciones cristianas familias cristianas o parroquias esto nos ayuda en dos aspectos nos da la fuerza de ser muchos y la capacidad de construir un principio simbiótico es la base que necesitaremos en el futuro para solucionar necesidades como las de cobertura de seguros. Trabajamos en esta iniciativa de manera colectiva los delegados de todas las iglesias con diferentes y variadas experiencias a sus espaldas se han reunido trabajamos a través de dos comisiones la primera se ocupa de los asuntos administrativos mientras que la otra ha contratado a las compañías de seguros para obtener una póliza adecuada que pueda ofrecer un futuro seguro para las personas y sus familias El rango de edad que cubre este seguro va desde un día hasta los 85 años y esto lo distingue de las pólizas de seguro existentes en el mercado palestino ya que la mayoría de ellas están dirigidos a grupos de edad específicos hasta los 60 o 65 años Los comités competentes también han decidido crear dos tipos de póliza de seguros y dejar la elección a los beneficiarios La primera opción cubre al asegurado solo dentro del hospital cubre operaciones de emergencia intervenciones normales y lo que sigue a estas operaciones tratamiento radiografías medicamentos y todo lo que el paciente necesita solo dentro de las salas del hospital El segundo cubre además de los procedimientos dentro del hospital las visitas a médicos especialistas en su clínica privada y los siguientes tratamientos como radiografías análisis y medicamentos Este seguro médico permite satisfacer la mayoría de las preocupaciones de los cristianos en Cisjordania Jerusalén y la Franja de Gaza Invito a todos los cristianos a contratar este seguro médico a tener protección en caso de necesidad y no correr el riesgo de encontrarse en circunstancias difíciles el Instituto Notre Dame tiene una larga historia que se remonta a más de 100 años la reconstrucción y rehabilitación del centro se convirtió en un proyecto personal del Papa Pablo VI a partir de 1973 Notre Dame de Jerusalén fue resucitando gradualmente como centro internacional de peregrinación de la Santa Sede El 13 de diciembre de 1978 se promulga el decreto firmado por San Juan Pablo II que convierte al centro en instituto pontificio y lugar sagrado ecuménico Este domingo 17 de octubre Monseñor Adolfo Tito Illana nuevo anuncio apostólico en Israel y Chipre y delegado apostólico en Jerusalén y Palestina celebró la Santa Misa junto al padre David Testefi director del instituto Monseñor Tomás Grisa primer consejero de la nonciatura y el segundo secretario Natale Albino Después de un afectuoso saludo a los fieles presentes el arzobispo Illana recordó la historia y la naturaleza del Instituto Notre Dame Debemos recordar que este centro fue elevado a Instituto Pontificio Centro de Notre Dame desde que el Papa Juan Pablo II asumió su pontificado Este es uno de los primeros actos que hizo para dar importancia a este mismo centro y durante toda su vida animó a los peregrinos a diario ofreció a los peregrinos una experiencia espiritual de peregrinación a Tierra Santa Pero no solo eso lo bello de este lugar que es un instituto pontificio es que el verdadero centro aquí es la capilla la capilla de Nuestra Señora de la Paz y nos muestra y muestra al mundo que nos rodea a todos los aquí reunidos la manera de orar por todos como hijos de Dios por eso rezamos por la paz El arzobispo Illana también recuerda la misión del Instituto Notre Dame como parroquia Vuelvo al hecho de que aquí hay una parroquia esta es la parroquia del Papa y el delegado aquí ha sido enviado a este estado actúa aquí en nombre del Papa que puede dar su bendición a través de este lugar y aquí no solo rezamos sino que este lugar es también un centro donde se cultiva la conciencia cultural la conciencia histórica y esto ayuda a elevar a todos En 2004 durante el pontificado de Juan Pablo II pasó a ser administrado por la congregación de los legionarios de Cristo el padre David cuenta lo que esperan los peregrinos que se quedan en el Instituto Notre Dame El 90% de los que se quedan aquí forma parte de grupos de peregrinos de todo el mundo y cuando vienen tienen esa mentalidad peregrina por eso cuando vienen a Notre Dame también quieren experimentar los lugares sagrados aquí por eso buscan el alimento de su alma de su espíritu para venir y experimentar la hospitalidad que podemos ofrecerles en nombre del Vaticano en nombre de la iglesia y por lo tanto en el centro de lo que hacemos está nuestra capilla y nuestra capilla es una central eléctrica donde personas de todas las religiones y todos los credos pueden encontrar fuerza y alimento por lo tanto cuando uno viene aquí debe alimentar su mente alma y espíritu y este es el tipo de hospitalidad que pretendemos ofrecer además de un gran auditorio que acoge a cristianos y peregrinos locales para conferencias y eventos artísticos el instituto también cuenta con una escuela de formación para jóvenes especialmente en artes culinarias también se ofrece a los niños en verano para que aprendan el arte de la gastronomía así como algunos consejos para una alimentación saludable para el padre David aunque la indicación a la entrada del instituto colocada por el ayuntamiento de Jerusalén lo define como un hotel es un centro de peregrinación internacional no recibió ninguna subvención del gobierno durante la pandemia como somos una organización sin ánimo de lucro no contamos con la ayuda del gobierno y tenemos en cierto sentido la separación del estado y la religión que nos da la oportunidad de usar todo lo que poseemos para poder mantenernos a nosotros mismos y eso es muy saludable pero fue muy difícil porque muchos otros alojamientos no podían haber sobrevivido sin la ayuda del gobierno esto hace que sea muy importante para nosotros también tener los medios para poder mantenernos a nosotros mismos y el estado sin ánimo de lucro de la iglesia se aplicaría la iglesia de la iglesia de la iglesia Gracias.